Y ahí va compadrito Así compadre, no nos culpas Echame a mí la culpa nomás Ay, ay, que va compadre Sabes mejor que nadie que me fallaste Lo que me prometiste se te olvidó Sabes a ciencias ciegas que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Llenas de razones para despeciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de un cielo me encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me logre a mí Que allá en el otro mundo En vez de un cielo me encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me logre a mí Diles que te engañaba Diles que te engañaba Que a ti lo peor Echame a mí la culpa de lo que pase Y que una nube de tu memoria me logre a mí Y que una nube de tu memoria me logre a mí Y que una nube de tu memoria me logre a mí Y que una nube de tu memoria me logre a mí Y que una nube de tu memoria me logre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria Y que la luz de tu memoria me pone a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, que encuentres gloria Y que la luz de tu memoria me pone a mí Ay compadritos, compadritos, aquí llegan los compas Y su amigo de siempre, el Llanarosa, junto a M. Y. Estudio ¡Ay compadre!